Diputada Austin, que le concedió una interrupción y atrás de la interrupción, a pesar de que usted iba a empezar a exponer el orden del día, entraron 200 interrupciones. Entiendo que usted habilita que siga este debate más allá de que estábamos tratando su tema, ¿no? Presidente, primero no era mi tema, era el temario de una sesión que estaba convocada, de la cual tenemos un primer punto que no ha sido salvado, que es la convocatoria. Muy bien, por eso. Volver a pedirle a usted que haga llegar el acta que se comprometió en labor, de en qué momento fue ingresada la nota. En segundo lugar, obviamente ha surgido un tema nuevo donde la moción que ha hecho el diputado Ritondo es una cuestión de privilegio y tiene que ver con cómo interpretamos la situación inusual en donde estamos, donde son las cero horas de un día siguiente. Primero de diciembre. Y donde el Código Civil y Comercial es absolutamente claro, como ya se ha dicho, que los plazos, cuando nada se dice, cuando las leyes no fijan un modo diferente de ser computado, finalizan, fenecen, y lo dice literalmente, a las cero horas del día en que fueron citados. Esa es la situación en la que estamos en este momento y a usted como Presidente de este cuerpo le corresponde hacer cumplir las leyes, hacer cumplir el reglamento y hacer cumplir la Constitución. Nada más. Gracias, diputada. No estaba en la lista de oradores.